¿Qué es la ley de financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué es la ley de financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué es la ley de financiamiento de los partidos políticos? Si en su seno se encuentran personas que están fuertemente cuestionadas y sospechadas de haber cometido hechos de corrupción. Nosotros necesitamos elevar la vara y necesitamos elevar las calidades personales de aquellas personas que se presentan a disputar cargos públicos selectivos. Para ello necesitamos normas como las que estamos estableciendo. Además, en la reforma de 1994, cuando se reforma el artículo 36, el legislador constituyente de ese entonces consideró que la corrupción era un atentado contra el sistema democrático. Digo, era tan importante en ese momento y es tan importante hoy que la consideró a la par de la sedición. Dijo, a ver, así como la sedición es trascendental porque quiebra las instituciones de la República y fundamentalmente la Constitución Nacional y el sistema de valores que se encolumna detrás del sistema democrático, de la misma manera la corrupción es perjudicial para todo el sistema democrático porque lo corrompe por dentro y por eso tiene que ser juzgado de la misma severidad y por eso son imprescriptibles los delitos de corrupción y lo establece el propio 36. Y por eso nosotros creemos que es necesario elevar los estándares a la hora de exigir que las personas que se presentan en cargos públicos selectivos, no tengan condenas en el caso del proyecto de María José en segunda instancia y en el caso nuestro en primera instancia. ¿Por qué nosotros lo hicimos así? Pensemos que las causas de corrupción en el país duran 14 años promedio. Y esto habla de la ineficiencia que tiene el sistema judicial para investigar al poder, porque está claro que cuando investiga al poder el sistema judicial toma determinados recaudos que no toma con el ciudadano común, el ciudadano a pie, y esto es insostenible. Digo, entonces, puede pasar 14 años recién para que sea juzgado en primera instancia, imagínense lo que es en revisión, imagínense lo que es en segunda instancia y llegar hasta la Corte Suprema para tener una condena firme. Pueden pasar 20 años o 19 años. Y esto es insostenible. Nosotros creemos que, así como se habilitó, y creemos que está bien, que en los casos de delitos de lesa humanidad, las personas procesadas, no se puedan presentar. Si ese argumento era válido para impedir que se presentasen como candidatos los procesados, pues más válido es aún que aquellas personas que son condenadas por delitos de corrupción en primera instancia, no puedan presentarse como candidatos. Y esto es lo que nosotros estamos estableciendo. Darle consecuencias electorales a las decisiones de magistrados de primera instancia, fundamentalmente cuando se trata de hechos de corrupción, si lo que queremos es mejorar, elevar el estándar y garantizar que la política presente los mejores hombres y mujeres a la hora de postularse a cargos públicos selectivos. Nos parece que es una medida absolutamente necesaria. En el caso de Mendoza, porque es pionera Mendoza en las luchas contra la corrupción, en las políticas de transparencia, por eso es imprescindible que el proyecto de María José se trate y se apruebe en la legislatura de la provincia, porque volveríamos nuevamente desde Mendoza a ser la punta de lanza de las luchas contra la corrupción, de la mejora de la calidad institucional y de las políticas de transparencia. Y en el orden nacional, porque nos parece que está claro que uno de los principales flagelos que ha tenido la República Argentina en los últimos tiempos ha sido el flagelo de la corrupción.